La antigua casa de verano de Gabriel Miró, recientemente rehabilitada, se convierte en un nuevo punto de encuentro para la ciudad. En ella se va a albergar la primera ludoteca de señas de identidad de Alicante. Y nos encontramos con algo que era lo que todos queríamos. Por mucho que se hubieran abordado distintos arreglos, era sencillamente por intentar que no se perdiera. Pero merecía la pena algo más. No solo que no se perdiera, sino que sirviera y sirviera como punto de encuentro, punto de convivencia. Punto de realización de tantas actividades para las que todo este entorno, todo este barrio de Biniseudet, no tenía una ubicación. La Junta de Gobierno Local aprobó en agosto del pasado año la ascripción a la Concejalía de Cultura para la implantación de la ludoteca, que ocupará las dos plantas superiores. La rehabilitación de este espacio ha permitido conservar la distribución original de la casa. Asimismo, se ha incluido un ascensor, se ha reparado el suelo y la carpintería, y en cuanto al exterior de la finca, se ha desbrozado, limpiado y nivelado el terreno. A partir de este momento, aquí hay un punto de encuentro, un punto de convivencia, un punto donde hoguera, asociación de vecinos, asociación de fiestas, tienen su sede, pueden desarrollar su actividad. Y además la comparten, y la comparten con un programa de trabajo muy intenso, muy intenso, tanto desde la Concejalía de Cultura como de otras concejalías que también aquí van a deslocalizar muchas de las gestiones. Este nuevo proyecto pretende que, tanto niños como jóvenes, aprendan jugando sobre la historia, costumbre y señas de identidad de la ciudad. Este espacio será utilizado el próximo curso por centros educativos. Mientras tanto, durante el mes de julio, se realizarán talleres de verano.